Hoy amanecemos en Ainsa, pueblo aragonés de la provincia de Huesca, pueblo medieval, por el que vamos a recorrer todas sus calles, como la calle Mayor, la que podéis estar viendo ahora mismo. Después visitaremos también todas sus plazas. También estamos viendo ahora mismo la Plaza Mayor. Veremos sus miradores al río. Después de recorrer su Plaza Mayor, terminaremos en su castillo. Esperemos que disfrutéis de esta visita y que compartáis con nosotros vuestro café. Aquí empezamos. Venga. ¿Te estás grabando ya? Sí, ya. Pues ya podemos hablar, ¿no? Que digo yo que... Ya tocaba hacer un vídeo. Ya tocaba hacer un vídeo yendo... Para salir de... Ir a un sitio guapo, ¿sí? Sí. Estamos en Ainsa, que eso está. En el Pirineo Aragonés. Y es uno de los pueblos declarados más bonitos de España. Ahí tenemos el cartel. Lo que pasa es que ese cartel es un poco rámpido. No, no. Ahora enseñaremos cosas bonitas. Vais a ver qué pueblo medieval más bonito. Vamos a empezar la ruta desde la parte de abajo del casco histórico. Delante de nosotros tenemos unas escaleras que suben desde el Pueblo Nuevo. Y aquí empieza. Eso que tenemos ahí detrás. Sí, por ese arco de ahí. Ahí. El portal de afuera se llama. Vamos a empezar y acabamos en el castillo. Venga, vamos allá. Con el café en la mano. Por aquí entramos al pueblo. Desde la parte baja. Por el portal de afuera. Como habíamos dicho anteriormente. Mira. Allí está Vanessa ya. Ese portal... El portal de abajo, ¿no? Más que nada porque lo pone ahí. Acentamos el portal de afuera. Sí. El portal de abajo. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a llegar enseguida a una plaza. Vamos a entrar al pueblo. Llegamos a la plaza de San Salvador. Que es esta que tengo aquí a mi derecha. Y por aquí el arco tenemos el primer mirador del pueblo. Que si no me equivoco son tres. Estamos dentro del primer mirador. Si os fijáis todas las casas son de piedra. Las fachadas. No hay ninguna que desentone. Allí en el arco estaba Vanessa. Grabando más recursos para este canal. Ahora veréis aquí a mi izquierda, según voy girando, que aparece la zona nueva de Ainsa y el río. Aquí lo tenemos. Bueno. Este pueblo es una maravilla. Anoche cuando llegamos, bueno llegamos ayer por la tarde, imposible recorrer las calles sin gente grabando. Estaba a tope de gente súper turístico. Por eso hemos decidido hoy madrugar y ver el pueblo sin nadie. Es muy bonito. Es un pueblo medieval. Y a mí lo que me llama la atención es las puertas, mirad, son súper pequeñas. O sea, esa puerta mide 1,60 como mucho. Pero es que no es solo esa. Es que mirad la calle. Todas las puertecitas son así. Pequeñitas con sus arcos. Son muy bonitas. Hay un montón de tiendas de souvenirs y ya está cerrado, evidentemente. Mira qué calle. Tiene dos calles. La calle mayor, que viene de la plaza, y esta. A mí la que más me gusta es esta. Mirad las puertas. Qué bonito es. Bueno, el pueblo, como es muy pequeño, el recorrido realmente se va a hacer corto. Ya hemos pasado por los dos arcos de entrada. Hemos recorrido la primera plaza y el primer mirador. Y ahora vamos a empezar a subir por la calle que más le gusta, Vanessa. La calle Santa Cruz. A ver. Y la que más me gusta a mí. Sí, la calle mayor es bonita, pero está como muchas terrazas, ¿no? Algún barecillo. Y esta es que no tiene nada. Entonces, lo ves como muy medieval. Mira. Qué poca. Es que es preciosa. Vamos a verla. Aquí la tenéis. Y la lleváis maravillada. A la chica. Ayer se puso por aquí a hablar con mujeres de la zona y todo. A que le contasen cosas. ¿Verdad? Y mira, me contaron, porque tenía curiosidad, en muchas puertas hay una rama de olivo. En muchas. Y yo digo, yo no me voy a ir aquí sin saber esto a qué se debe. Entonces, había dos señoras, seis centradas, porque mira, todo está lleno de muritos estos que son como bancos. O sea, y cuando hacían las casas, pues decían, mira, aquí tenemos los bancos. Entonces, digo, pues esta es la mía. Y cogí a dos señoras que habían ahí tomando fresco, si se puede, fresco. Y les pregunté. Y nada, me dijeron que es del domingo de ramos. Igual como en Elche ponemos luego la palma o el ramo a secar en el balcón, pues ellos ponen la rama de olivo. Y nada, y así ya me he venido, ya he aprendido. Una curiosidad. Sí, mirad las puertas, como os decía, mirad qué pequeñas. Pero si es que, mirad, mirad, si es que son muy muertas. Mirad esta, mirad esta hoja. Mirad qué puertas más pequeñas. De 1860. Mira. Mirad. Un 70 mide la puerta. Pero no entiendo de ese peso. Eso tenía que haberlo preguntado. Ay, qué bonito. Para, para, para. Terminamos ya la calle de Santa Cruz. Como hemos dicho, el pueblo es muy pequeño. Enseguida te lo recorres. Y al final de esta calle, pues mira, nos encontramos la iglesia con su campanario. Ahí aparece. Y nada más llegar a la derecha, pues tenemos otro mirador, que las vistas prácticamente son las mismas que desde el primero. Pero, pero el mirador, pues es lo diferente. Y luego incluso cuando llegas, puedes bajar. ¿Veis? Mira el río. Muy guapo. Mira el río. Venimos de este mirador. La calle que da acceso a él se llama Calle del Arco del Hospital. Y seguimos estando en la iglesia. Iglesia de Santa María se llama. Y justo enfrente de la iglesia tenemos otra calle que cruza desde la de Santa Cruz hasta la calle Mayor. Y es la travesera de la iglesia. Ahora vamos a ir a ver la calle Mayor. Pues bien, vamos cruzando hacia la calle Mayor por la travesera de la iglesia. O sea, la iglesia se puede visitar todos los días, libremente, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. No, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Algo muy temprano, has dicho tú, ¿no? Y la torre también. Así que si queremos, pues luego la visitamos. Pues luego. Luego. Bueno, ahora mismo estamos en la calle Mayor. Esta calle se accede desde la Plaza Mayor, que está justo ahí detrás del arco. Ahí. Y nada. O sea, como os he dicho en otro vídeo, a mí me gusta más la otra calle, porque esta es, bueno, es bonita, pero tiene más comercios. Entonces, uy, que se me va. Bueno, ahora vamos a ver. Quiero contaros una curiosidad. Ahora la cuento en el siguiente vídeo. Bueno, cuenta la curiosidad. Pues la curiosidad es que antes se le daba el nombre a las casas del primer heredero. Entonces, luego sigue pasando de unos a otros, pero conserva el nombre del primero y no tiene nada que ver con los apellidos o el nombre de los actuales propietarios. Por ejemplo, esta casa. Esta casa se llama la casa de los Bielsa, ¿no? Ahí está el escudo, ¿no? Sí, ahí tenemos el escudo. Lo pone debajo y todo. Sí. Debería de ser una familia importante aquí en toda esta comarca. Seguramente, porque se llaman Bielsa y luego está el túnel de Bielsa. Y mira los arcos y todo. El resto de casas tiene ventanas normales. Sí. Y además está en la calle Mayor. Pues ya, ni te cuento. Importancia segura. Pues ya ves ya el lado de la plaza. Ya nos salimos de la calle Mayor. ¿Entramos en? En la plaza Mayor. Aquí la tenemos. Hemos madrugado, pero las horas van pasando. Entonces ya empieza... La gente se va levantando. Sí, empiezan a haber coches y tal. Bueno. Aquí tenemos las sombrillas de los restaurantes y todo eso. El ayuntamiento, Oscar. Aquí tenemos. Mira qué cosa más bonita. Oye, mira en todo el ayuntamiento. Vaya. Vale. A ver si te van a nombrar alcaldesa. Oye, pues no le encantaría, ¿eh? Pues vamos. Pregunta. Oye, para trabajar de alcalde... Mira, mira. ¿Te han nombrado ya alcaldesa? Me acabo de salir del ayuntamiento. Me han dicho que todos los puestos están ya ocupados. Vale. En haber una plaza libre me llaman. Ya le he dicho que por favor me avisen. Aunque para lo que sea, yo me da igual. Oye, si luego necesitas un ayudante o algo. Claro. A ti, ¿no? Bueno, mira, ven. Que no es mentira lo de que es uno de los pueblos más bonitos de España. Mira. Este cartel que está más bonito lo grabamos porque había otra en la entrada, la parte de abajo que estaba feo. Pero es que es verdad. Es que es muy bonito. Lo que le sobra para mí son todas estas sombrillas en la plaza. Mira. Con lo bonita que está la plaza. Claro. Que viven del turismo. Es normal. Claro. Pero si vienes al restaurante no te va a quemar el sol. Sí, no. Y aquí pega, ¿eh? Porque quien viniese ayer si no tenía sombrilla se quemó fijo. Sí. Bueno, si miramos el ayuntamiento de frente y la torre de la iglesia a la izquierda, por aquí tenemos otra calle. Calle de las escaleras. ¿Hay otro mirador ahí bajo? Sí, sí, sí. Está bonito, ¿eh? Por aquí tenemos otro mirador. Pero no hay escaleras. Bueno, a lo mejor antes había o qué. Vamos a correr un poco. Que estamos corriendo poco últimamente. Bueno, por aquí tenemos otro mirador. Que se une con el anterior que hemos visto. Ahí bajo el río. A los dos lados de la plaza mayor tenemos estos arcos. Aquí bajo es donde están todos los restaurantes, hoteles y esas cosas. Para el turismo. Por allí fuera va Vanessa. A Vanessa esto le ha encantado. Es que mirad cómo se ve. ¿Veis? Y si pillamos desde el principio todos los arcos se ve más chulo. Lo que pasa es que hay gente detrás. Entonces molestamos. Chica, no te escondas. Ahí está. Vente. ¿Qué te parece? Pues que yo me imagino aquí en la época medieval. O sea, aquí con esto nos pega. Todo esto fuera. Me imagino cuando llegaba la gente del campo aquí a comprar. Porque esto era una plaza del pueblo donde se ponía para vender y todo. Todo lleno de mercaderes, comerciantes. Muy chula. Mira qué puerta. Es un poco más grande, pero sigue siendo antigua. Muy chula. Muy chula. ¿Qué hemos visto? Mira, el otro es 26. Sí. No, pero las otras ponía 39, 50 y algo. Aquí tenemos la mejor imagen de toda la plaza. Y aquí tenemos a la mejor de toda la plaza. Bueno, como os he dicho antes, ahí debajo de los arcos, esta plaza era súper importante durante los siglos XII y XIII, que fue cuando este pueblo tuvo su máximo esplendor económico. Pero esta plaza es característica o destaca también por sus grandes dimensiones, que no son habituales en los pueblecitos estos de los Pirineos, una plaza tan grande. Si hay que transportarse a aquella época, imagínate esto. Bueno, ¿cómo sería en época de feria? Lleno de artesanos, comerciantes, feriantes, músicos, olores, porque a mí eso me encanta y todo por la noche así de velitas y demás. Y bueno, ya he dejado la plaza porque es que me enrollo, pero es que todo eso me encanta. Y ahora desde aquí vamos al castillo, que lo tenemos ahí. Hay unas murallas que se pueden subir y todo. Anoche estuvimos allá arriba, es muy bonito. Antes de abandonar la plaza, vamos a bajar por el Callizo de la Fuente. Es el nombre de esta calle, que nos lleva a otro mirador. Nosotros creemos que es el último ya, no hemos visto ninguno más. Yo creo que Callizo se le llama, en vez de Callejón, porque si no ves que es muy estrecho, pues se ve que le llamaban Callizo. ¿Ves? Portal del Callizo. Mira, otro portal. Cada arco de estos tiene un nombre, un portal. Dejamos el pueblo atrás. Mira, justo ahora están sonando las campanas. Y entramos al castillo de Ainsha. Nomás entrar al castillo tenemos una navata. Esto lo utilizaban para navegar por el río. Por el río que hemos visto anteriormente, que es el río Zinca. Pero que es grande, eh. Mira. A ver, súbete. Estaban con esto, y con esto iban dirigiendo. Aquí, para allá. ¿Seguramente? Sí. ¿Cómo diriges? Aquí, para allá. Venga, venimos, que vamos a subir la cabeza a la parte de arriba. Vamos por este lado, que es por donde pega la sombra. Y que tenemos el sol de espaldas, porque si grabamos por aquella parte no se va a ver nada. Venga. No, eso debería de subirlo corriendo. Venga, tira para arriba. Por de dos en dos. Tira para arriba, subiendo ahí, rapidito. Vamos. Voy a vigilar las tierras. Moja. Vente para acá. Pues aquí estamos, en el castillo. Hemos subido por ahí arriba. Hemos pegado una vuelta. Lo que pasa es que como ya ha salido el sol, pues nos deslumbra y no se puede grabar todo bien. Así que, aquí abajo estamos. Pues nada, en el patio de armas. Me han inventado yo, supongo que sería el patio de... Pues seguramente. No sé cómo se llamaría. No lo hemos estudiado mucho eso. Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Que si queréis seguir viendo vídeos tan chulos como los nuestros, pues solamente tenéis que suscribiros. O por lo menos verlos. Por lo menos verlos. Buscarnos. ¿Eh? Y los veis. Y a nosotros, pues nos motiváis. Porque las visualizaciones, pues, nos motivan. Y las suscripciones. Bueno, las suscripciones también. Y los likes. Y los comentarios. Ya sean buenos o sean malos. La ventaja de que se suscriban, ¿cuál es? Porque les sale la... Porque cada vez que subamos un vídeo chulo, no tenéis que estar pendiente de habrán subido o no. Claro, os llega. Y ya podéis decir, hostia, los pesados estos otra vez ya están. Bueno. Nos despedimos. Con el castillo de Ainsa. Detrás. Otro día. Más. Más.